Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Voy buscando un corazón que en el verano se perdió Y no hay más indicios que alguien dijo que en otra cama durmió Si no hay más yo desolado de un amor desesperado Y en los espalos es más peligro que en el verano se perdió Y en el verano murió Y lo busqué hasta debajo de la cama Y encontré un pedazo de mi alma desangrándose Y en el verano murió Y en el verano murió Y en el verano murió ¡Viva, viva, viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva!